Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos otra vez en la cancha de Granduroga para disfrutar de la segunda semifinal del torneo regional de rugby 2016, el top 8, como se llama. Ahí están los logos de los que van a ser los protagonistas. Estamos hablando de Curne y de Sigti, nada más ni nada menos. Los equipos, como decía Pocholo, se conocen muy bien además. Hace un rato, en un gran partido, Tarahui se quedó con la final y sigue el festejo. Y seguirá seguramente como toda esta noche de sábado. La semana que viene ya estaremos acá otra vez con todo el equipo de Telesat, pero ahora, viendo la parcialidad tanto de Sigti y de Curne, vamos a poder disfrutar seguramente de la segunda semifinal. En esta transmisión que tiene todo el equipo de Telesat, a través de Cablevisión, vamos a poder disfrutarlo seguramente junto a todos ustedes. Bueno, aquí estamos, nos vamos a quedar disfrutando seguramente de un gran partido. Un gran partido que tiene además que ver con todo esto que reúne el rugby y que seguramente nos da esta posibilidad. La salida, Carlos Vallejo, ahí está, Carlos Romero en la que va a ser el áudito del partido. Vamos a hablar con Martín Moncada. Martín, primero, felicitaciones, gran partido hoy. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que sí. Todas las cosas que practicamos entre semana salieron, por suerte. Bueno, ¿qué se esperaba? ¿De San Patricio era el último campeón? Iba a dejar todo en la cancha, se conoce muy bien. ¿Cómo habían planteado el partido con San Patricio? La verdad que siempre San Patricio es un rival duro, que se viene cuando se viene y es muy difícil de aguantarlo. Pero nosotros buscamos la manera de solucionar el partido como más nos convenía, que era jugar largo y hacer nuestro juego. Y la verdad que salió todo como esperaba. Martín, hoy te vi muy conectado a vos y a Bruno. La verdad que jugaste mucho, leíste mucha movilidad, tanto a los fútbol como a los tres cuartos. Salió todo lo que pensaste en lo personal, ¿no? ¿Es un partido ideal para vos o no? Muchísimas gracias. Sí, la verdad que intento hacer las herramientas que me dan mis entrenadores nomás y hacer eso y jugar para el equipo, nada más. Bueno, ya estás en la final con todo tu equipo, con todo este grupo de gente que nos acompañó. ¿Quién te gustaría jugar la final? A ver, jugamos un poquito acá. El que sea. El que sea. Para ser campeón hay que ganarla cualquiera. Bueno, y además sabés que el equipo no va a hacer 10 años y Targut tiene una historia muy grande. ¿Cómo lo vivís ahora? ¿Cómo va a ser tu semana? La verdad que hoy no esté pasando esto con varios jugadores que han vuelto, que fueron glorias del club y estar jugando al lado de ellos, cuando yo mucho tiempo lo vi de afuera, me llena de orgullo y me da ganas de meterle para adelante. Martín, jugaste un gran partido. Nos vemos el sábado que viene acá, ¿eh? Muchas gracias, nos estamos viendo. Dale, gracias. Martín Moncada, una de las figuras de Tarahui hoy, gracias a Capo, en esta tarde aquí en la cancha de Rendruga. Bueno, Pocholo, ya arrancó el partido. Buena inumentaria la de Curne y ahora me vas a contar además cómo está la formación de esos equipos. La que vos quieras, el equipo que es animador todos los años, el que parece que viene con la fija que es Curne para estar en la final. Le contamos un poquito a la gente la formación, ¿te parece? Dale, cómo no, vamos a ir adelantando los equipos tanto de Tarahui, perdón, de Sigti como de Curne. Esperá, me pongo los lentes. Ahora sí. Vamos, Pocholo, no te liquide la teó. Bueno, ahora arrancamos con Curne. La primera línea, Juan Martín Gualdoni, Franco Guzmán, Alejandro Vázquez. La segunda, Sebastián Bonilla, Ignacio Vizcay, Alejo Popov, Bruno Siri y Álvaro Vizcay. La tercera línea, la pareja de medios, Luciano Bancalari y Tomás Carrió. Los huines, Juan Orescovich y Ramiro Vera. Los centros, Juan Palamedi y Camilo Shanton. Y el fullback, Rodrigo Vera. Director técnico, Diego Kreis. Bueno, vamos con Sigti ahora a ver cómo forma el equipo de Celeste y Blanco. Un clásico, Sigti. El equipo de Julián del Villar va a formar con José Zavala, Alejandro Temperini y Víctor Gualdoni. Esta distancia, manejen los dos. En la primera línea, Carlos Troisi y Mauro Aguirre en la segunda. Miguel González, Juan Medina y Alejandro Santillán en la tercera. Jorge Ojeda y Galo Cáceres, la pareja de medios. Los huines, Matías Yuric y Jorge Cezarina. Los centros, Julio Pineda y Nahuel Cabrera. Y el fullback, Anthony Temperini. Bueno, aquí estamos. Como siempre agradecemos también a la gente previsora del Paraná que nos acompaña en esta transmisión. A todos los sponsors que hacen posible también que Teresat esté en esta organización del evento. El club de Andró, obviamente, que nos abrió las puertas para estar en la semis y en la final, que va a ser la próxima semana. La garra de Sigti en este momento del partido. Viste como un recambio, se fue la gente de Tarahui. Viste como va una hora de teatro. Qué grande, qué grande. Se van, ingresa la hecha de Sigti. Héctor, creo que es la buena predisposición de la gente. Porque para esto se necesita una organización terrible, pero predisposición. Excelente. La gente de Tarahui se fue, festejando, tranquila. Ingresó la gente de Sigti. Espectacular. No, y aparte vamos a sacar algo que nos dejó el partido anterior. Muy limpio dentro de los jugadores. Además, las amarillas fueron con otras cosas. Sí, sí, sí. Por infracciones y no por cosas personales. Sí, infracciones propias del juego. Nada más que eso. No hubo mala intención, que es lo importante. Muy bien. Aquí estamos con el señor Pocholo Barrito, todo el equipo de Telesat. Son cinco. Casi cuatro minutos de primer tiempo. No se mantiene la cantidad de juego. Será Sigti, será Kurner. Dale, juego. Bueno, ahí estamos arrancando este partido de rugby en el Super 8 y el sábado que viene. Vamos a ver quién se corona campeón. No venga, no. No venga. Kurner y la pelota a través del bol. Ahí está, no se agarra en el cuento. Control de juego en ese sector de la cancha. Ahí, bajá, bajá. Intenta a través del bol, el empuje. Está colgado. Hay control de Kurner. Vamos a ver si la saca rápido Franco Guzmán. Franco Guzmán. Ahí para Bancalar y para Tomás Carrió. Carrió, el jugador, claro. Vamos a ver cómo le va a Carrió, que es un jugador importante. Se cortó muy bien el sector de la cancha Kurner. Se va muy cerca del try. Se vendrá el try de Kurner. Con autoridad, Kurner, Pocholo muy cerquita. Oresjovic. Espectacular el try de Oresjovic. Oresjovic, eh. El hombre que viene del interior, chaqueño, que se integró a este equipo en esta temporada. Siendo Wynn, primero centro. Y ahora una jugada importantísima, clave, en lo que es la síntesis de Kurner a temporada, Apolo. Line, Moll, ganar la línea de ventaja. Apertura, control de pelota. Muy bien. Ahí Juan Palamedic. Juan Palamedic se cortó para uno de los Vera. Y Oresjovic a pura velocidad y potencia, llegando al try pese a la cobertura de Anthony Temperina. Ahí está, Ramiro Vera que vuelve al primer equipo. Oresjovic. Viene Galo, Cáceres que no va a llegar. Anthony Temperini tampoco. El try del jugador de Kurner. Bueno, nos acabamos con la imagen de ahora de Tomás Carrió. Intento dos puntos más. Para ahora 5-0 está ganando Kurner en la segunda semi. Así, la imagen del pateador, como decía Pocholo, recupera una figura importante. Además, Kurner está en temporada 2016. A ver qué pasa con esto. La patada de Carrió. No, tremenda como entró. Bueno, digo, si un pateador arranca así, con la experiencia de Carrió, va a tener una tarde complicada, me parece. Sí, la verdad que muy, muy complicada la patada de Carrió por el viento. Sin embargo, toda la categoría, la jerarquía de este jugador internacional para dejar las cosas 7-0 al inicio de este partido. De esta segunda semifinal, el primer finalista regional NEA 2016, Tarahui. Bueno, por ahora está ganando 7-0 Kurner, que fue el subcampeón de la temporada anterior y uno de los últimos campeones de los últimos años de la región. Kurner con el control de pelota. Baje, baje. Vamos a ver qué hace el equipo. Qué controla con Bancalari. A ver qué se saca. Pelota al fondo de cajón. A ver. Intentaba complicar con Santitán. Juega para el lado de Sigti. Sigti va a jugar ahí, con mucha confianza además. Intenta con un quito. Ahora, un viento que no está tan complicado, Pocholo. Ahora no. Bajó bastante, ¿no? Bajó la temperatura. Sí. Bajó muchísimo la temperatura. Eso es bueno o malo para nosotros eso, ¿no? Por la edad que tenemos. Bajó la temperatura, pero también amainó el viento. Bueno, amainó el viento, dice Pocholo. Estamos en la cancha número uno de la Andrua, que está increíble realmente. Intenta jugar Kurner. A ver, lo que hoy destacaba es este. Este equipo es un ABC, más o menos. ¿Y Sigti cuál es el ABC? Este año Sigti, teniendo en cuenta la característica de Julián del Villar, también un trabajo de pack, un juego cerrado, muy cerrado. El mismo juego que le hizo ganarle a la Andrua en el cuarto de final, con un pack muy combativo, muy buenas formaciones fijas a través del line y del escrow, y un arma mortífera que es los racks. Te pelean en todos los racks. Bueno, algunos datos para tener en cuenta. Ahí vamos a una repe de la jugada, Pocholo. Bueno, y acá tenés un rack, fijate. Penal para quién. Ahí está el penal de Kurner. Ahí está. Carlos Romero que está al lado de la jugada, la marca. Clarito, clarito, clarito. Bueno, pero ahora tranquilos los árbitros hoy, ¿no? Muy bien, muy bien, porque están cobrando al lado de la jugada. Ahora, es lo que yo siempre reclamo, que en las finales que sean árbitros de urna. Sí, mejor, ¿eh? Sí, para mí mejor. Se pueden equivocar como todos. Pero estuvieron todo el año, además. Estuvieron todo el año, conocen, saben cómo juegan. Contame cómo serían las naves de los torneos nacionales, cómo son la clasificación de los equipos de acuerdo a la posición que logran en el top 8. Ahora, se juegan. El 1 y el 2 van al torneo del interior A, y el 2 y el 3 siguen, pero en el torneo del interior B. Es lo único que está claro todavía por el momento. Bueno, salió grande también a la gente de Bonus Track, que nos acompaña también en la transmisión, y nos acompaña también en esta idea de productora. A la gente de Mercadería, también muchas gracias. A la Universidad Siglo XXI, a la gente de Patti, también a la gente de Quirmes. Si me invitás, no vas a tener ningún problema vos, ¿no? No tengo ningún problema. ¿No me vas a abandonar? No, no, nos quedamos acá. Nos quedamos a disfrutar desde el tercer tiempo. Fijate vos, en esta formación que Kurner la tiene muy bien aceitada, le cobraron penal en contra. Segundo es Kurner que tira a Kurner y lo pierde por penal, y ahora va a tener un line en favor Sigti, muy cerca del ingol de Kurner. Un line que también es muy sólido en esa formación. El equipo de Villa Fabiana con Luis Santillán y Carlos Troisi, muy firme en la primera y en la segunda colocación como saltadores. Bueno, vamos a ver cómo va esta pelota en el lenovo, la pelota por temprano echada para Sigti, que intenta tener el control de la pelota. Bueno, guarda bien Sigti, a ver si va a salir afuera, a ver dónde va. Bueno, se la dio a un forward. Para Víctor Galarza. Este era Ojeda el medio gran Sigti que intentaba jugar por el centro de la cancha ahora. Ahí lo frena bien Kurner. Sigti que intenta tener el control, a ver qué pasa con esta. Sale rápido la pelota con Ojeda, a ver qué pasa con esta. Intenta con los forwards. Centro de la cancha, ahí visualizó al menos Sigti el ataque. Ahora va por afuera, a ver qué pasa. Intenta el pase, está muy parado. El hombre Sigti por eso no puede... Se reposiciona muy bien también Kurner para defender. Mirá cómo está toda la línea. Totalmente. Bueno, dice Pocholo ahí en ese sector de la cancha, juega Sigti. Va rápido la pelota, juega Sigti. 7 a 0 por ahora este marcador. La pelota queda al lado del equipo que está atacando en este momento. Salteo, buena marca de Kurner en ese sector de la cancha. Carrió va con un tackle a nombre de Sigti. El árbitro está al lado de la jugada, si hay algún tipo de duda. Corta, quiebra, pelota que me hace para adelante. Igual hay ventaja para Sigti que intenta atacar. Cortito, a ver, con reunión de forwards ahí. Por afuera, es buena esta. Muy cerquita, corta en el tackle. Falta la gente de Kurner. Ahora sí, la pelota es como que hace un juego un poco sucio. Sigti igual tiene la pelota. A ver qué pasa con esta. Ventaja para Sigti. O queda otra vez afuera. A ver, intenta jugar Sigti en ese sector de la cancha. Buena marca de Kurner ahí, como decía Pocholo. Como lo marcaba. Salteó hacia afuera. Intenta contar, no pudo. Ahí saltitán y ahí no con ahora. Bueno, contame esta jugada, Pocholo. No, el control de pelota por parte de Sigti muy buena. Los regrupamientos móviles, el rack. Buen control de pelota. Buena utilización de la pelota también por parte de Jorge Ojeda. Buscando de una a otra posición todo el ancho de la cancha. Pero te vuelvo a reiterar, una de las virtudes que tiene Kurner en toda la temporada es su reposicionamiento defensivo. Su gran tackle, tackle ofensivo que le hizo perder la pelota a un jugador de la talla y de la envergadura de Luis Santillán, el octavo y capitán del seleccionado de la urna. Un jugador importante además, ¿no? Sí, muy bien. Hablando de la urna, Trump comenzó a entrenar la urna, ¿no? Ya comenzó a entrenar el fin de semana pasado en el centro regional de alto rendimiento que tiene el club atlético Sarmiento. A través de su head coach Eduardo Feldman. Ya están viendo jugadores, ya están analizando todo lo que va a ser el campeonato argentino de selecciones. ¿Quién les toca la urna, Pochelo? Ahora te confirmo, ya te voy a dar todo el ficture porque ya salió, ya salió, ya salió todo. Ya está todo, es decir que un ficture que puede ser propicio. Pero lo que sí, el ganador de la zona de ascenso tiene que revalidar para ascender con el que viene de la zona de campeonato. Que es algo difícil porque los niveles son distintos, hay que hacerlas listas. Bueno, otra vez la duda. Ahí estaba el árbitro de Carlos Romero que tiene algún tipo de duda. Ahí estaba Santillán. Otra vez la repe. Bueno, ahí estamos, 7-0 por ahora, Pochelo. Todo en partido, tranquilo, pero falta mucho todavía. Falta mucho, entonces vamos al no con de Sigti, Scrawn para Kurne. Vamos a ver esta formación. Me encanta ver esta formación porque Sigti le ha traído muchísimos problemas en todo el año a Kurne. Por eso Kurne hoy baja con sus dos pilares titulares del torneo al interior. Y también un juque como Franco Guzmán. La primera línea. Mirá, mirá, mirá el empiezo de Sigti. Bueno, está, mirá, ahí robó. Impresionante. Robó Sigti una muy buena pelota. Va a intentar con Santillán a ver control del octavo. Con Ojea, se abre un poquito Ojea, pero Santillán juega a la personal. Plata que va al suelo, a ver qué pasa con esta. Hay control de todas formas de Sigti. Que como decía Pochelo, clave, digo, ¿no? Y había robado bien Sigti esta pelota clave. A ver, intentaba con un kit. Así, hoy una buena cobertura de Vera en ese sector de la cancha. Vuelve otra vez a repetir que cobró un penal ahora. Penal, penal por Ousay. Bueno, ahí está lo que vos hablabas. Ahí está. Sí, no, te digo que no le va a ser fácil este partido a Kurne. No le va a ser fácil porque Sigti sabe cómo jugarlo. Julio Pineda, que está consultando con el capitán. Le va a dar la pelota a Matías Yuric, que ya pidió palo. Excelente pateador en el partido contra la Andruoga en San Patricio. A pesar del viento, metió todo lo que tiró. Vamos a ver cómo le va esta noche, esta tarde. Bueno, primera prueba para el pateador. Siempre lo importante en esos partidos, cuando se juegan muchos puntos, cuando vemos en la red de por qué se cobra el penal. Decidió que tienen los pateadores, ¿no? Porque cuando queman las papas... No, claro, olvidate, olvidate. Sí, bueno, vamos a ver cómo va esta posibilidad el hombre de Sigti. Que se tiene mucha confianza, además. Y fíjate vos que en el equipo tienen a pateadores eximios como Galos Cáceres, como Nahuel Cabrera, y sin embargo le dieron la responsabilidad a Matías Yuric, que viene realmente de una segunda rueda de la fase de clasificación de alto rendimiento. Bueno, silencio en la cancha, va a patear Matías Yuric. A ver, va la primera. Hasta Yuric, no pudo ser, le salió mal, ¿eh? Lo quemamos. Creo que tuvo un buen intento, bajó esa pelota. Sí, bajó, bajó. Pero me parece que le había dado una buena dirección, después le quedó corta, y se desvió por el primer palo. 7 a 0 está ganando Kurn en esta segunda semi. Estamos a 14 minutos del primer tiempo. Bueno, la parcialidad de Sigti está full ahora, ¿eh? No, todo el año estuvo así también acompañando a su equipo, al igual que Tarahui. Son dos equipos que necesitan, que necesitan. Bueno, hay ventaja, ¿eh? Hay ventaja. Otro nuevo penal. Yuric fue el de la cubada y va a haber el penal otra vez, ¿eh? Sí, está clas de tiempo, me parece. Así que vuelve la pelota. Llega los palos. Vamos a ver, yo creo que va a volver a pedir palos. Vamos a ver qué le indican. Palos, palos. Sí, sí, está pidiendo palos. Sí, pide palos. Está decidido, además. Está decidido. Según les fue en los partidos a Duric y algunos partidos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, te decía, te comenté anteriormente que tanto Galo Cáceres como Nahuel Cabrera. Esto va a repetir, Puchelo, ¿eh? Ahí está, porque viene la infracción. Mismo, Pumba. Está la ventaja. Carlos Romero ya estaba la infracción y ahí está el penal. Sí, ¿me decías? No, te decía que Galo Cáceres y Nahuel Cabrera fueron los pateadores a lo largo de todo el año. Pero Duric, a fuerza de efectividad, se ganó ese puesto y, bueno, esta posibilidad y la revancha, que su primer penal no tuvo efectividad. Bueno, primer plano, segunda posibilidad. Hace un rato tuvo una posibilidad Duric y ahora tendrá la segunda. Vamos a ver qué pasa con esta. Va la patada. Se le va muy desviada, no fue buena. Bueno, dos patadas y por ahora nada, pero hay que tener en cuenta que esto recién arranca. No, lo que te quería comentar, más allá de la capacidad y de la técnica que tienen los jugadores, en este tipo de partidos empiezan a jugar otros factores, como personalidad, la presión de una semifinal, la posibilidad de meter a un equipo en una final que en muchísimo tiempo no se da. Buena parada que ataca Sigti. Buena jugada, Duric se va por el centro de la cancha. Se le quedó atrás la pelota. Está muy concentrado ahora Sigti. Es el momento de Sigti, aparentemente Pocholo. Porque esto pasa por estado sedánimo. No sé, algo parecido. Sí, tal cual. Bombazo de Carrió al fondo. A ver, implantado el hombre de Sigti. Va a atacar Sigti ahora. A ver qué pasa. Va con Catalina, pelota al fondo. A ver qué pasa con esta. Pica la pelota. Otra vez Tomás Carrió, que va muy incidido. Se saca el hombre de encima y ahí va a agruparse con sus compañeros. Pelota limpia. Juega por el lado ciego Kurnek. En ese sector de la cancha ataca al equipo amarillo. Va al suelo la gente de Kurnek ahora. Saltará la pelota afuera. A ver qué pasa con esta. Choque de forwards. Gualdoni, toda la potencia. Exactamente. Camina un par de metros. La pelota otra vez va para afuera. Con Carrió. Salteo. No, pase largo. Buena marca de Sigti. Tardó ahí el hombre de Kurnek en reaccionar. De todas formas, mantiene el control la pelota y el juego. Y además está arriba por siete. Por ahora Kurnek en la segunda semi. Intenta con Carrió con un salteo. Va un poco sucia. A ver qué pasa con esta. Va al contacto. Ahí está, reunión de forwards. Abajo. Abajo intenta sacar, limpiar, rascar ahí. Pero antes había otro, bueno, en fracción. Un penal. Cuando era todo de Kurnek, un penal. Y se tiraron a limpiar. Baja un cambio y ahora tiene Sigti la pelota. Se tiraron a limpiar esa pelota. Bien visto por Carlos Romero. Gualdoni había llegado a esa formación para limpiarla. No pasó. Se tiró el penal para la gente de Villa, Fabiana. Un equipo, el decano del rugby chaqueño. Que está buscando su primera final en este regional NEA 2017. ¿Qué antecedentes tenemos en Sigti en finales? Regional no. No hay. ¿En este formato no? En este formato no. Bueno, sí, un experimentado. Fue uno de los equipos que le tuvo a maltraer a Tarahui en la década de los monos negros. Cuando en esa recordada final en el 2007. Pero sin llegar en este formato a jugar una final. Bien, los datos del señor Pocholo Barreto. Estamos con todo el equipo de Telesat aquí en la cancha de Gran Droga. Una tarde fría de septiembre. Y el próximo sábado, primero de octubre, estamos con la gran final con Telesat. Estaremos en vivo para cuatro provincias. Ya te invitamos además que te vengas a la cancha de Gran Droga. A pasar un buen momento de rugby. Y a ver lo que va a ser la disputa de la final. No solamente en primera, sino en todas las divisiones. Sí, señor. Arranca de juguetiles, ¿no? Vamos a estar con todo el informe porque tenés finalistas de intermedia, de pre-intermedia, de M19. La fiesta del rugby acá en Gran Droga. Bueno, después te voy a preguntar un poco sobre la temporada de C y si hay fecha ya para el Supercell de Tarahui. No hay fecha todavía, ¿no? No hay fecha, no salió nada todavía. Pueden de pie, vale. Eso está muy supeditado a lo que sea el calendario nacional. Perfecto. Bueno, la patada de Curna al fondo. A ver, pica una, dos, tres, ahí se complica. Santitán, tranquilo, a ver. Bueno, va a asegurar con su apertura con Cáceres. A ver, la patada de Cáceres. ¿Se va afuera? No. Recupera bien ahora con Vera. Curna que intenta el ataque. Se va muy bien, Vera. Muy decidido ahora, va lanzado además. Y tiene apodo y por eso complica Curna en ese sector de la cancha. Control de pelota, va para afuera. Buen trabajo ahora de Curna que reacciona después de este contraataque. Y además control de pelota. El árbitro le da ventaja a Curna además, ¿eh? Intenta jugar, salteo. A ver, va para atrás con Carrió. Carrió que va al contacto. Buena marca de Sigti en ese sector de la cancha. A ver qué pasa con esto, ¿eh? Buena ventaja. Trata que va para afuera. Juega Curna. Pisa para afuera. No pudo ser, quería jugar la corta. Estaba atento Sigti y ahora... Me parece que va a haber penal para Usai. Sí. Cinco. Esto de tener jugadores desequilibrantes como Ramiro Vera en la punta, como tener a Carrió como apertura ahora en toda la temporada, jugó de centro. Fue cambiando Diego Crey. Le fue buscando, le fue encontrando la vuelta, le dio oportunidades a todos. Y bueno, el 10 la tiene Tomás Carrió. Bueno, vamos a ver si capitaliza Curna este penal. Si le factifica para un hombre como Carrió. Usai o algo más claro, bueno, lo escucho bien. Y esto es lo que yo te digo de momentos, de oficio. Sí. Esto tiene Curna, el oficio de ya los últimos cinco años de jugar torneo en el interior, lo ha plasmado con un trabajo ya sólido en todas sus categorías menores y plantel superior. Y bueno, que se jerarquiza aún más con la presencia de Tomás Carrió ahora en el primer equipo. Miren, aquí están en el fondo. Ok. Bueno, vamos con la patada ahora, a ver. La patada de Carrió. Tres puntos más, eh. Bueno, 10. Se pone en ventaja a Curna, que sigue teniendo por ahora la ventaja, perdón la redundancia. 10 a 0. En esta segunda semi, va la gente de Sigti. La tiene a tiro todavía, falta mucho. Yo le digo, Polo, que a lo largo de toda la temporada, Curna, el único partido que ganó por demolición frente a San Patricio en cancha de Curna. 59 a 3, es la única vez que marcó claras diferencias. Siempre ha sido un equipo de momentos de capitalizar al máximo sus momentos con muchos oficios. Nunca ha logrado resultados avasallantes, pero perdió un solo partido. Bueno, después te voy a preguntar cómo le fue a Curna este año con Tarahui y a Sigti con Tarahui. Por las dudas, digo, para ir abriendo un poquito el paraguas de quién puede ser el finalista. Por ahora está Curna, 10 a 0. Intenta Sigti ahora, que va con todo el orgullo hacia adelante, en la mitad de la cancha. Hay infracción, la marca Carlos Romero en ese sector de la cancha. Bueno, mirá, Curna perdió un solo partido en la temporada, fue contra Regata en la isla. El equipo de Curna hoy, ahora que está ganando, le ha ganado los dos partidos a Tarahui. En cancha de Curna, en la primera rueda, le ganó con sultura, pero cuando Gonzalo Sino sacó amarilla, que le hizo tres tries, en esos 10 minutos lo mató. Pero en cancha de Tarahui le ganó por un punto y faltando segundo. Tarahui lo tuvo entre la espada y la pared, no supo aprovechar su momento. Y después, Tarahui, Curna lo dio vuelta con un sprint final avasallador, aprovechando también grandes momentos de su figura y con, te vuelvo a reiterar, una carta clara. A esta altura que no salga la cabeza. Bueno, dato importante, me dice Pocholo Barreto, después te pregunto por Sigti y Tarahui como la escuera. Nos quedamos con el Scrant ahora. Va a echar Ojea esa pelota. Dale, al medio. Scrant para Sigti, 10 a 0 por ahora, 23 minutos casi de primer tiempo. Fíjense cómo se tiene la bola. Que haga como trabada, pero Sigti tiene una leve ventaja. Ahí salida para Sigti, que juega con Cáceres. Complicada para el centro de la cancha. Se cortó muy bien el hombre de Sigti. Se va muy bien, es peligroso. Juega la personal. Había una patada, me parece... Era Nahuel Cabrera, me parece, el que juega la bola. Hay ventaja, dice el árbitro. Zafo de esta con Vera. La pelota era de Julio Pineda. Intentó buscar a lo alto y no al fondo. Tremendo lo de Pineda. Muy bien. La posibilidad... Buscó a lo alto y no al fondo. Le dio la posibilidad de Rodrigo Vera de recuperarse. Cuando vemos a la parcialidad de Sigti alentando a su equipo. Y Rodrigo Vera cubriendo la cancha. Realmente lo hizo muy bien para sacar el peligro para la gente de Kurnes. Bueno, recién vimos la parcialidad de la hinchada. Dale, dándole también color a esta tarde aquí en la cancha de Androga. Yo estoy acá, yo estoy acá. Una tarde nublada. El próximo sábado volvemos a estar aquí en Androga para disfrutar de la final. Todavía falta el segundo finalista. Echa Sigti, pero está al fondo. Juega rápido. Reunión de la mitad de la cancha, mejor dicho, con los tres cuartos y el salteo. Muy atrás con Temperini a ver qué hace la gente de Sigti. Se corta muy bien. Lanzado también mostrando habilidades de los tres cuartos. Sigti que sabe que este es su momento. Además, teniendo en cuenta el tremendo rival que tiene encima. Lo que representa Kurnes. Ataca Sigti y va muy lanzado. Está a contrapierna Kurnes. Este es el momento de Sigti. A ver qué pasa. Si capitaliza algún punto. Por lo del saludo del partido, digo, ¿no? En el centro de la cancha intentando con Temperini. Con Alejandro Temperini. Afuera otra vez Sigti. Salteo. Se complicó la cosa ahora. Era bueno el traslado. Y ahora tiene sucia la cosa. Y hay fracción. Penal. Va a volver al penal. Va a volver al penal. Había ventaja. Le está dando ventaja. Le está dando por upside. Muy bien, ¿eh? Atención que está llegando muy bien Temperini. Ya había cortado muy bien Julio Pineda. El fullback se había metido ahí entre los centros. No hubo tackle ahí. Y nuevamente la gran posibilidad de Juric de buscar sumar, empezar a sumar para Sigti. Ya tuvo dos penales. Y no pudo convertir. Bueno, hay la tercera posibilidad. ¿Será la tercera la vencida para Juric? Y darle confianza además al pateador. Que es un muy buen matrimonio. Se están yendo para arriba. Esto es enfrente de los palos. Esto es enfrente de los palos. Vamos a controlar el próximo. Un jugador de su categoría no tendría que tener inconvenientes de marcar. Pero bueno. Tardes son tardes. Bien. Lo dice Pocholo Barreto. La imagen de Juric. Que tuvo dos chances. No pudo ser. Y vamos a ver si la tercera además. En 25 minutos le da la posibilidad de marcar puntos. Y aparte una confianza de cara a lo que va a ser el resto del partido. Es como que quiere salir el sol. Es un buen agurio eso. Mirá la imagen ahí. Plano abierto para la patada de Juric. ¿Va? Y bueno. Dice el refrán. La tercera la vencida. Tres puntos. Sale el sol en esta tarde nublada en Andoroga. Festeja la parcialidad de Sigti. Diez a tres descuenta. Siete puntos la diferencia Pocholo. Se ha equilibrado mucho el partido. Sigti lo tiene a maltraer ya hace varios minutos. No pudo ser antes la apertura por parte de Sigti del marcador. Porque Juric no venía con dos intentos a los palos con efectividad. Ahora sí se dio. Vamos a ver esta salida en una obtención clara para el desarrollo del partido. Bueno, la patada muy al fondo de Tomás Carrillo. Una estrategia que opta al pateador. Bien resguardada por Sigti. Pero ahora complicado. A ver. Control de pelota. Creo la van a mandar bien lejos. Me parece por la presión. Aparte que ejerce Kurne. No. Arriesga Sigti. Arriesga. Un sector difícil de la cancha. Para hacer una segunda puntada. Sí, totalmente. Ahí va. La patada ahora. Quiento el blanco. No salió. Hubo no con. Bueno, zafó esta. Zafosa. Porque si quedaba dentro de la tomada Pocholo, no sabemos. No podemos decir el futuro. Sí, quedó la pelota de Galo Cáceres dentro del campo de juego. Nicolás Bancalari no pudo controlar la misma. No comba. Haber Scrawn para Sigti. ¿Qué me podés contar de este plan de Sigti? Pocholo, hay un recambio. Jugadores nuevos. Se mantuvo una base del año pasado. Hay una base del año pasado, pero hay un proceso. Hay un trabajo realizado por Julián del Villar que le está dando sus frutos. Con jugadores promocionados ya y fundamentalmente con jugadores que le han dado otra impronta. Como Galo Cáceres, como Nahuel Cabrera, como Temperini, Anthony que viene jugando de fullback. Como Catalina, muy bien acompañado por el formoseño Miguel González que le ha dado muchos y muy buenos réditos. También como Zavala y como Víctor Galarza. Realmente un mix muy importante que se ha potenciado con los chicos jóvenes que ha sabido trabajar Julián del Villar. Y como te decía, 2007-2008, Kunle campeón de la mano del pelado. Bueno, es un dato importante. La patada de Correo que esta vez no actuó por los palos sino por ganar metros. Penal, negocio y ahora viene el enao. Vamos a ver cómo va en esta formación. ¿Cómo vienen las formaciones? Y el segundo line lanzado, va a ser el segundo line lanzado por Kurne. Sigti ya lleva cuatro, los cuatro lo ha ganado. Tanto con el primer Santador Santillán o con Carlos Trojsi en la cola. Bueno, echa Guzmán esa bola. Bien resguardada por la gente de su equipo. Kurne tiene el control de la pelota. Tiene un buen trabajo de Moll. Sigue el Moll. Va a seguir caminando. Salí, uno, uno, salga. Kurne si no lo para de Sigti se le complica. Gira Kurne. Fíjense cómo intentan engañar. ¿Está jugando la ventaja? Tiene un empuje más. Trata de poderizar en ese sector de la cancha. A ver si la saca. Ya viene una segunda ola. Atención con este empuje. Sí, complicado. Ahora sí. Saca Kurne por afuera. Marca de Sigti muy cerquita. Alvaro Vizcay. Trae de Álvaro Vizcay. Tremendo trae. Excelente la puntada. Dos puntadas por parte del Moll. Trabajando muy bien. La apertura primero para Bruno Siri. Que encontró muy bien a Álvaro Vizcay. Dos chicos promocionados. Por parte primero de Eduardo Fellman. Y ahora consolidado a través de Diego Kreis. Álvaro también integrante del seleccionado de la urne. Un empuje. Decíamos. Line y Moll. Line y Moll. Y ahora Alejandro Vázquez. Ahí está RP Pocholo. Ahí está Siri. Muy bien el apoyo de Álvaro Vizcay. Llegando al try. Bueno, mirá la toma esta. Para que la veas mucho mejor a través de Telesat. El try de Vizcay. Como marcaba Pocholo. Se va lanzado. Sobre la línea marca quizá jugada. Y marca un try importante. 15 a 3 ahora. Sí, es muy importante porque lo veníamos diciendo. Fijate vos cómo domina Sigti el partido. Y Kurne pasa la mitad de cancha y anota. Marca puntos. Cierto. Muy cierto. Bueno, Tomás Carrillo será el encargado de... En un plano para el patrullador de Kurne. Concentrado Tomás. A ver qué pasa con esto. Cámaras por todos lados, Pocholo. No, es la que viene. Olvídate. Dos puntos más. 17 a 3. Por ahora está la parcialidad de Kurne. Sábado estamos aquí con Telesat. Con el Super 8. Con la gente de Kurne tiene mucho frío. Acá la gente de Sigti está todo... Está full, sí. No tiene ni remera, lo hago. Bueno, disfrutando también con lo que es el rugby, digo, ¿no? Estos son los partidos y las anotaciones que te terminan por demoralizar, Pocholo. Porque jugando tan bien Sigti, estando tan cerca a anotar... Y bueno, te decía hoy... Y hace el legate. El legate, el oficio. Acá cuando se pasa hay que sumar. Bueno, casi se le fue para atrás. Por suerte, puedes jugar ahí Sigti que intentaba con Galo Cáceres. Vera, que estaba muy atento. Está muy seguro Vera atrás, ¿eh? Está muy seguro. No te confundas, mirá que son dos, ¿eh? Por ahí es uno o otro. Lo digo Vera porque como hay dos Temperini y Sigti, ¿eh? Bueno, pasa que uno es forward ahí, ¿eh? Sí, ahí... Ahí no nos podemos hacer. Por ahí vos lo decís... Vera está en todo el campo de juego para estar Ramiro y Rodrigo. Ramiro y Rodrigo, exactamente. ¿Eh? Pero por las dos están los dos ahí. Están los dos, están los dos. No, y aparte son... Son jugadores que saben contragalpear muy bien, ¿eh? Guarda con el juego desplegado también de Courne. Bueno, 31 minutos del primer tiempo. Van a quedar 9 minutos para el final del primero. Por ahora, 17 a 13, se está llevando Courne la victoria, ¿eh? Y por ahora estamos acá nosotros contándole a todos ustedes... ¡Mete Marito! ¿Cómo se desarrolla este partido? El pelota al fondo. Bueno, se iba fuera antes, me parece. Y va a volver de donde pateó. Es una buena opción para Sigti porque, a ver... Cuando hagamos el balance del primer tiempo, seguramente Pocholo, Barreto les va a contar a todos ustedes que hizo mucho desgaste Sigti, no marcó puntos. Aparte, recuerden que Yuri tuvo dos penales y no lo pudo meter. Le metió uno y acá es más contundente Courne para este tipo de partidos, digo, ¿no? Sí, un oficio tremendo, aprovecha al máximo su momento, sabe cómo jugar este tipo de partidos, tiene experiencia. Ya te decía, los cinco últimos años ha jugado torneo al interior. Bien, la pelota sale un poco sucia. Bueno, se le dieron puestos, viene complicada la bolsa. Sí, viene muy sucia, llega la posibilidad de... Sigti, que de todas formas recupera la pelota, a ver qué pasa con esto. ¡Salti! Jugar a la pelota, pelota que va a quedar del lado de Sigti, va a jugar hacia afuera, ¿o no? Otra vez el contacto con los fútbol. Ahí va a intentar ganar metros Sigti. ¡Garidos! Buster Kittler, del lingol de Courne. A ver si va a salir en la afuera, ¿qué pasa? Se pasan todos los jugadores y ahí se le complica a Cáceres porque no tiene a nadie a quién darle la pelota. Otra vez intenta con Galarza, se va para atrás el Medioscran, que tiene muchas dificultades en la base. Está muy atento Courne en ese sector. Es como que le tomó el tiempo al Medioscran. Ahora me vas a contar, Pocholo. La pelota sale para afuera, juega con Cáceres, salteo de Cáceres. A ver qué pasa con esta. Va al contacto Sigti, buena marca de Courne en ese sector de la cancha. Defiende Courne, ataca a Sigti. ¿Qué pasa con esta? ¿Será negocio o no? Intenta acordarse el hombre de Sigti. Buen contraataque ahora del equipo que ataca, que es Sigti, que cae 17 a 3. ¡Puedo agarrar el primer tiempo! Pelota en el fondo, se le fue para adelante la pelota. Y ahí está lo que decía Pocholo. Patada al fondo, prolijo, congela al freestyle directamente, como dice uno. Y antes hubo una marca, pero bueno, recupera Courne la pelota. Sí, este tipo de errores son los que te cuesta en el partido, son los que determinan y dan la diferencia entre uno y otro equipo. Mucha posesión de balón, buen control de pelota, pero sin profundidad, cometiendo errores. Buen reposicionamiento defensivo por parte de Courne. No con Sigti Scrum para el equipo universitario. Bueno, 33 minutos, casi 34 del primer tiempo. 17 a 3. Por ahora gana Courne buscando un lugar en la final. Y aquí estaremos, obviamente, como te volvemos a contar, el próximo sábado estaremos con una gran transmisión. Vamos a hacer una previa la semana que viene. Dale, dale. Arrancamos una hora antes. Dale. Vos venite por la hora a las 10 de la mañana. Yo vengo a las 10 de la mañana. Muy temprano, venimos a disfrutar de todas las finales acá. Así que podemos tirar algo a la parrilla. Bueno, hay que decirle a la gente que te le saque un asadito, ¿no? Decimos al gato o al tuna. Al gato o al tuna le pedimos. A los dos. Hacemos un rico asado. Me parece muy bien, además. Quiero ver este Scrum porque los dos últimos los perdió Courne. Vamos a ver. Bueno, echó la pelota a Luciano Bancalari. Y está, ahí lo que decía Pocholo. Por ahí, en esta formación, se le complica a Courne. Es un factor importante también. Es un factor importante. Ahora, lo que pasa es que hay que saber aprovecharlo. Hay que empezar a sumar. Si no, se te va el primer tiempo. Bueno, un saludo grande a la gente de Previsora de Paraná, también que nos acompaña en esta transmisión. A todos los sponsors que nos acompañan en la transmisión. Y te digo que este, podemos diferir en un jugador. Sí. Pero este es el mejor pack que puede poner Courne en la cancha. Con los tres mejores primeras líneas que tiene, la vuelta de Gualdoni, la vuelta de Alejandro Vázquez, el hooker Franco Humán, son los mejores. Bien, la pelota que echa Alejandro Semperini. Va a intentar Sigti esconder esa pelota, a ver qué pasa con esta posibilidad. Ya lo tiene Santillani, a Víctor Galazza para un segundo empuje. Sí, sí, ahí está. Estaba a recorrer un par de metros. Va a machacar ahí Sigti, porque sabe que acá se le va el tiempo y necesita marcar puntos. Control de pelota. A ver qué pasa si la pelota sale para afuera. No la va a abrir, va a cerrar el juego. A ver, vamos a ver qué pasa con esto. Pocholo, estás atento porque después analizás la jugada. Intenta Sigti que se está escondiendo. Kurne que está como parado, recorre un par de metros. Esto le está haciendo negocio a Sigti. Hay alguna dificultad en la pelota. Y marca un penal. A ver, venía Romero marcando la ventaja además. Sí, no, venía ahora. ¿A quién llama? Ya venía marcando la ventaja hace rato. Cerró el juego Sigti. Y le va a poner amarilla a Álvaro Vizcaim, me parece. No, bueno, está saliendo de offside. Y hay reiteración de Falc. Está bien, pero hay reiteración de Falc. Ah, no. A Bruno Siri. A Bruno Siri, un jugador importante. Pierde, bueno, faltando casi nada. Sí. Se va a caer con un hombre menos ahora Kurne. Acá al final del primer tiempo. Porque se va por cinco minutos. Y a ver si aprovecha Sigti esta posibilidad. No solamente que va a pedir Scrawn, sino que va a cerrar el juego. Va a empezar a cerrar el juego porque no le dio rédito jugar en el abierto. Sabe que en la base la formación tiene su negocio. Vamos a ver si puede aguantar este ritmo Sigti también. Nos quedamos con esta. El grito de Santillán. Valdan para afuera, valdan lejos. Dice Santillán como que... Mirá cómo grita, ¿eh? Sabe que es una muy buena posibilidad. Estará exactamente a tres minutos del final del primer tiempo. A ver qué pasa, ¿eh? Va a echar la pelota al medio-scrán de Sigti. Jorge Ojea será el encargado. Ya. Ahí quieto. Vamos a ver qué intenta Sigti con esta, ¿eh? Para mí la va a guardar y va a tratar de cambiar metros. A ver si es así. Si sea esa lógica, Pocholó. A ver. Echa la pelota a Sigti. Hay una infracción que marcaba al medio-scrán de Sigti. Había una charla. Se va a repetir otra vez en el scram. Se va a repetir. La idea es que Kurne complete los ocho jugadores. Creo que va a poner a Vera o Orescovich ahí. Jugadores potentes, fuertes. A ver, déjame ver. Botín. Sí, o es Vera o es Orescovich. Para jugar de ala en vez de Sigti. Tiene que tener los ocho jugadores o si no se lo va a llevar por delante Sigti. Sí, Orescovich está de ala. Tomarse. Bien, va Charo, queda esa pelota. A ver qué pasa con esta. Un nuevo intento. Estamos a dos minutos de primer tiempo. Y ustedes ven en el tanteor. 17 a 3. Kun está ganando este primer tiempo. Empuje. Queda trabada la pelota. Atención que ahora complicó Kurne con el empuje. Se va para arriba. A ver qué... Van arriba. Y bueno, son seis cabezas arriba. Lo está aguantando bien. Sí, vos sabés que la lógica era que Néstor tenga más control Sigti. Pero está haciendo un buen empuje también. Buen empuje, muy buen empuje. No, que tiene una primera línea muy experimentada el equipo de Kurne. Vos fijate que tenés de uno de Pilar Derecho un chico Zavala que recién promocionado. Y después Víctor Galarza que si bien ya tiene experiencia en esto también es muy chico, muy joven. Bueno, vos otra vez se va una repetición más del Scrum que vino con complicación. Va a echar una vez más Jorge Ojea. Vamos arriba, vamos arriba. Están apoyando los botes en mi cabeza. Una charla otra vez del árbitro del partido. Para cuidar obviamente a los primeros líneas. Y va a echar la pelota obviamente Jorge Ojea. Ahí no se muevan más. No se muevan más. No se muevan más. No se muevan más. Un de vez intenta, como sea, Pucholo, el control e intentar avanzar. A ver. Está más preocupado de consolidar el Scrum ahí. Estira al Scrum. Va a quedar la pelota del lado de Kurne. Y pierde la posibilidad increíble. Se complicó. Estaba, me parece, más preocupado por la pelota que consolidar el empuje. Y por eso... Te digo ahí, si hubo un penal para Kurne, el Toto Vázquez le tiró toda la experiencia al chico Zavala. Y este penal favorable a Kurne que le da esta victoria parcial. Creo que el 17 a 3 no se va a mover porque con Carrió sacándola en mitad de cancha, la hay para Kurne. La patada muy lejos de Tomás Carrió. Y no la sacó. Va para atrás. Vamos a ver, nos quedamos con la última a ver del primer tiempo. Intenta Sigti. Va con mucha decisión Jurek. La patada que da en ese sector de la cancha. Sale rápido. Va a ver, por el lado ciego. Muchos hombres de Kurne bien parados y desplantados. Ahí no puede avanzar Sigti. Va otra vez. Intenta Sigti otra vez. Salí, salí, 21. Impuesto hacia adelante. Con mucho empuje. Sabe que se termina el primer tiempo. Va afuera. Con alguna dificultad de Santillán que va a esconder la pelota. Reunión de Fogars en ese sector. Bueno, acá es una lucha de titanes directamente. Salga. Pero guarda bien Sigti la pelota. Última jugada. Juega por el lado ciego. Sector en la cancha. Intenta quebrarse Jurek por ese sector. Recorre como puede con la tercera línea. Defensa de Kurne que está parado, bien plantado. Esperando el ataque de Sigti. Está aquí arriba. Vamos, nos quedamos, dale, jugada. Hay ventaja para Sigti me parece. Va a jugar de ese lado Sigti que tiene la pelota la última del primer tiempo. Va con el contacto, buena marca. No hay marca ahí de Kurne. Por eso intenta atacar Sigti. Fíjense, dos hombres contra uno. Como puede Sigti intenta atacar. Kurne defiende otra vez. Juego abierto. Juega y juega Sigti. Salí, salí siete. Pelota por ahora controlada. Me parece que hay ventaja para Sigti de todas formas. Intenta con Galo Cáceres. Muy buena pelota por el centro de la cancha. Si la daba estaba muy cerquita. Me parece que tenía un hombre al lado. No lo vio la pelota de Sigti. Y se pierde una jugada increíble. Sigti me ha caído un try. Tenía al lado un compañero, no lo vio. Y ahora la luta pide un temeo. Un temeo. En el final del primer tiempo. Sí, señor. Vamos a ver si para confirmar su sanción. O si para ver si va a haber algún amonestado. No me queda claro. Sí, vamos a chequear aquel tackle que tenemos allá. A ver, va a haber un penal para Sigti seguro. Eso es seguro. Está claro. Hay un penal para Sigti y ahora va a chequear qué hombre o cómo un triunfio. Que es así, puede ser. Recordemos que hay un hombre menos. Sí, está Bruno City con amarilla. A partir de los 36 de cerrando tiempo. Ahí no hay tackle, Polo. Ahí no hay tackle. Pero ahí como que está marcando una ventaja, me parece. Por eso digo, para mí que Franco Guzmán va a ver amarilla, me parece. Otra repetición más, a ver. Pon el hombro, no hay tackle. Pon el hombro, no hay tackle. Está más que claro. Muy buena toma del equipo de Teguizat. Muy buena, muy buena toma. Ahí está Carlos Romero, que creo que va a haber sanción para el hombre de Curne. Sí, te escucho, Pablo. Está marcando el árbitro del partido. Está muy cerca además de la jugada. Y me parece que se ve una amarilla, me parece, ¿no? Para mí amarilla, Franco Guzmán. No hay tackle. Hombrazo para detener al jugador de Sigti. Dos amarillos. El penal ya está cobrado, hay que ver qué sanción le da al jugador de Curne. Bueno, a través de Cablevisión estamos con Telesat, disfrutando de esta segunda semifinal. Partido cerrado. Muy áspero, obviamente. Vamos a ir con amarilla para el número dos, porque es el segundo. Para mí no sabe a quién sacarle la amarilla, pero es Franco Guzmán. Capitán y número dos. El número dos, ahí está, Franco Guzmán. Lo vimos nosotros, lo vimos todos. Por la infracción, digo, ¿no? Está chequeado. Lo chequeó por la televisión. La charla con Miskai, pero ya está tomando la decisión. No, no, lo tomo. Y le pedí que lo chequeen y también lo chequeen. Fijate vos que esto viene de un error por parte de Curne. En aquella situación va directamente por un número a golpear. Continuamos la ventaja. Bueno, Marita, Franco Guzmán. Estaba más que claro. Y ahora un penal. Con este penal va a terminar el primer tiempo, me parece. Acá hay upside. Y seguramente Matías Yuric tendrá la posibilidad de poner... Tres puntos más. Muy enfrente a los palos. Es óptimo, digo, yo creo que, como están las cosas, marcar puntos y arrancar de nuevo el segundo tiempo. Y arrancar de nuevo, sí, porque... Es un penal importante para terminar con otro panorama este primer tiempo. Te digo, Polo, un primer tiempo que lo dominó Sigti. Que tuvo control de pelota, que puso el partido en campo de Curne. Pero cuando Curne pasó la mitad de la cancha, vino con puntos anotados. Una constante de todo el año por parte de la gente universitaria. Bien, nos acabamos con la patada entonces de Matías Yuric. Muy enfrente a los palos. Es la cuarta posibilidad que tiene el pateador de Sigti. Las dos primeras no fueron. La tercera sí. Y vamos a ver cómo cierra este primer tiempo el pateador de Sigti. A ver. Va la patada de Matías. Tres puntos más. 17 a 6. Termina el primer tiempo Pocholo. En un rato analizamos, nos quedamos con la imagen de la gente de Sigti. Te decía, analizamos este primer tiempo y lo que puede o lo que llegaría a pasar. No somos magos tampoco. Nos metemos en una tanda, da, volvamos en un rato. Estamos, volvemos en la cancha de Androga. Vamos. Bueno, volvemos a la cancha. Entramos en la parte final. Últimos 40 minutos finales de la segunda semifinal. 17 a 6 está ganando Kurnes. Tercer tiempo nos quedamos obviamente a disfrutar junto a una buena Patti. Patti acompaña a los equipos de rugby en el tercer tiempo. Así que un saludo grande a toda la gente de Patti. Un abrazo grande a la gente de Mercantilina Andina también. Y a la Universidad Siglo XXI. Algunos de los sponsors que nos acompañan en la gran final. Y en las seis finales, obviamente, del Super 8 junto a Telesat. Y a través de Cablevisión. Bueno, el aliento de Sigty que dejó un aire positivo en el final. Después de margar puntos. ¿Qué puede pasar, Pocholón? No, y hay que clave los primeros 10 minutos de este segundo tiempo. Porque Kurnes está con dos jugadores menos, Polo. La amarilla a Siri a los 36 del segundo tiempo. Que va a entrar en 4 minutos, en 5. Y la de Franco Guzman a los 40. Está terminado este primer tiempo. Bueno, ahí marca el tandeador. Entramos en la definición. ¿Definición por qué? Porque vamos a ver quién se queda o quién ocupa el otro lugar en la final. El sábado que viene estamos en la cancha de Grandurga. Están todos invitados a través de Cablevisión y Telesat. Gran trabajo de todo el equipo de Telesat. Yo le mando un abrazo a todos los chicos. A todo el equipo técnico. A toda la gente que está trabajando. Vino muy temprano, como siempre. ¡A lo toque! Por eso Telesat es el canal de los eventos. Y por eso estamos con el rugby. Apostando a este producto más que importante. Muy bien ganada, ¿eh? Increíble, tremenda. Tiene una destreza ese pilar increíble. No, tremendo. Lo quiero para la regata el año que viene. Contratado. Directamente juega Sigti ahora. Que habrá sido la charla técnica, ¿no? Por la historia y por un montón de cosas. Con Santitán, un hombre importante. Juega Sigti. Va al suelo el octavo y líder de este equipo. La pelota que va para afuera. Juega en el abierto. Propone ese lugar. Esa posición Sigti no fue buena. Me parece que miró al hombre que venía la marca. De todas formas, Sigti mantiene el control de la pelota en la mitad de la cancha. Sale para el lado ciego. Algunos problemas en la dificultad de la pelota. Increíble. Aparte, le quedó justo. Porque pudo haber provocado el pase hacia adelante. Y era forward hacia el equipo que estaba atacando. Line out. Bueno, ¿qué podemos esperar este segundo tiempo, Pocholo? Contame. Bueno, Sigti va a jugar a esto. A pesar de que tenga control. A pesar de que tenga buena obtención en las formaciones. Su juego por ahí es desordenado. No por ahí. La mayoría de las veces. Por ahí, sí, se enoja su entrenador, Julián Del Villar. Pero suele salirse del molde con facilidad. Suele ser agresivo, pero en el desorden. Y eso le suele traer grandes gobernadores de cabeza. Lo importante es que siga manteniendo el control, pero en campo universitario. Por el momento, line out para Kurner. Line out para Kurner. Va a echar esa pelota a la pelea. Fue claro. Me parece que hubo una tremenda parcial. Y a varios grandes favorecen a Sigti en este momento, ¿no? ¿Con quién juega regatas el domingo? El domingo jugamos con Estudiantes de Concordia. A las 21.30 están todos invitados al parque. ¿Te saluda también, no? ¿Cómo? ¿Te saluda está? Estamos ahí con el streaming. Muy bien, ¿eh? Para la página de la Liga Nacional de Básquetbol. Así que se puede ver para todo el mundo por el streaming de Liga Nacional de Básquetbol. Ahí con Víctor Romero, mi director general. ¿Cuánta gente, mira, te mandan mensajes a vos? Yo, cero redes sociales. Ah, perfecto. Cero a la izquierda. Bueno, escuchá, la semana que viene vamos a sumar, vamos a tener una previa. Vamos a sumar a una red social, obviamente el WhatsApp para que la gente diga quién gana. Y tendremos sorteos de la gente de Kikofa, además, ¿eh? ¡Uh, qué bueno! De la gente que esté partidando. Y bueno, voy a traer a una de las chicas que te suelen ayudar en los programas para que atiendan nuestras redes sociales. Entonces, estamos en constante. No, una de las chicas va a estar en el bifo. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Lo tenés todo? ¿Tenés todo? No, bueno, pero vos no me preguntás, si vos no me preguntás, ¿dónde te muestro? Por eso. Yo no te puedo comprometer porque por ahí no... Una gran previa en vivo que se viene, ¿eh? Vamos, carajo. Bueno, salida para Sigti ahora que juega con Cáceres, el pelota hacia atrás. A ver si avanza Sigti con esta. Buena marca de Kurni, casi va arriba el hombre de Kurni, arriesgado en ese sector de la cancha. Era uno de los veras que intentaba cortar. Juega Sigti, se va hacia adelante. Bueno, ahí infracción y penal ahora, ¿eh? Momento de Sigti, Pocholo. No, que esto va a ser... Sigti va a ir ahí, va a ir al frente, va a ir a... No sale, demora. A buscar su momento, a buscar su anotación. Julio Pineda intentando ganar metros para el line. Y nuevamente una formación que le ha traído muy buenos resultados a Sigti. Ya ocho line-up, ha perdido en una sola oportunidad. Y bueno, esto es también para Kurni, ¿no es cierto? No tener al hooker, que es el lanzador en la parcial que vos habías señalado. Lo había tirado Ignacio Vizcay. Bien, la posición de line-out, una formación importante. Sigti tiene esta pelota en casi cuatro minutos de segundo tiempo. 17 a 6. A ver qué pasa con esta pelota tirada por Alejandro Temperini. A ver. Irá el primer saltador, al fondo, al segundo. Santitán que marca una jugada y va al fondo. Estaba muy encantada esa jugada. Y a partir de eso, control de pelota de Sigti. A ver. Hay gol, hay gol. Salí, salí, salí. Igual, de todas formas, mantiene el control. Salí, salí, salí. Muy cerquita donde estamos nosotros. Va a caminar Sigti. Se cortó muy bien. No pudo tener esa pelota a Kurnes que defiende ahora. Sigue el lado de Sigti. A ver qué hace el medio-crán. Ojeda. Intenta por afuera. A ver. Salteo. Buena marca de Kurnes. Es peligrosa esa jugada. Tendrá que despegarse rápido para que no dé la infracción. Muy atento ahí el Sigti. Moviendo la pelota como sea. Pelota que gira. ¡Soltá, soltá! Queda trabada esa pelota. Hay ventaja para Sigti. Marca al árbitro del partido. Juega Sigti ahora. Muy cortita. Kurnes que va como arriba a marcar además. Y Sigti tiene el control de pelota. A ver qué pasa con esta. Salteo. Pelota hacia el touch. A ver. Es buena posibilidad. Pisa para adentro. No sé si tenía un compañero afuera. De todas formas, controla Sigti. Sí. Ahí está la pelota. Sigue la ventaja para el equipo que ataca en este momento. Es lo que marcaba Pocholo. Ahora me va a analizar en la pelota. Y el juego, mejor dicho, de este momento, Sigti. Pelota queda al lado de los hombres de Celeste y Blanco. Pelota va al suelo. ¿Cómo puede? Sigti va. Y sigue. Se lo lleva puesto. Ahora roba a Kurnes. Ahí está. Lo que decía Pocholo. No. Hay infracción ahora. Hay penal. Esto es lo que decía. El desgaste lo hace Sigti. Kurnes espera. Y a veces sale o no. Ahora hay un penal para Sigti. A ver qué pasa con esto, ¿no? Sí, efectivamente. Por eso te decía también. Vamos a ver el resto físico que tienen los dos equipos. Porque este de ir, 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 insistir al choque. Te va degastando. Te va consumiendo. No solamente energías, piernas. Ahí está la repe, mirá. Ahí está. No solamente energías y piernas, sino también el aspecto psicológico fundamental para jugar los últimos minutos de este partido. Bueno, cuando vemos la repe y por qué vino esta infracción y por qué además Juri tendrá la posibilidad de... Corrijamos la altura. Bueno, eh. Un nuevo penal, eh. A ver qué pasa con esta, ¿no? Necesito que corrijamos esa altura. Fíjate vos que a pesar de todo, Sigti todavía no pudo convertir un try. Y lo buscó, ¿no? Y lo buscó muchísimo. Bueno, le falta declarar la última línea o alguna jugada que sorprenda a Kurnay que además se está flotando y marcando bien. Sortear la gran defensa de Kurnay. Totalmente. Le hice señas y ahora se lo... Tres puntos más. Descuenta Dürich. Le viene muy bien a él. Aparte no anímico. Sí, muy bien. Y bueno, esas son las ganas de ver a su equipo en la final jugando ante su clásico rival. Universitario y el decano chaqueño. Kurnay que busca una nueva final en esto del regional. Sí, está frenando con el pie. Sí, está bien, está bien. A veces no se puede. La salida con Tomás Carrió. Va a tirar para larga para complicar a la defensa de Sigti. A ver. Y complicó, ¿eh? Fue una muy buena patada Tomás Carrió en la salida. Por ahora, 17 a 9. Va a haber line-up para Kurnay. Una muy buena patada, Pablo Choló. Bueno, te digo, para redondear el concepto, Kurnay está buscando su quinta final consecutiva en el regional. Quinta final consecutiva. Y séptima en nueve ediciones. Y séptima en nueve ediciones. Bueno, esto habla además de la hegemonía que tiene el equipo, digo, ¿no? De transparentar toda esta posibilidad de ser protagonista en los últimos años. Como lo hablabas. Mirá, ahí va Kurnay con todo. Ahora aprovecha la posibilidad el equipo de amarillo que va a comenzar a atacar. Busca un lugar en la final. Buena marca de Sigti y lo tira para atrás a Loma y va a recuperar la pelota. Muy buena marca de Sigti ahora, ¿eh? Saliendo de la presión de Kurnay, que además es complicada. Una muy buena patada al fondo. Y acá va a jugar con uno de los Veras. A ver, busca el mejor flanco para Veras. Lo tocó ahí, hubo ventaja. Vos sabés que... Si cobra eso, tiene que ser amarilla. Y es amarilla. Ahí está. Tacla arriba, amarilla. Momento importante. Nahuel Cabrera. Amarilla para Nahuel Cabrera. Que se está arrepintiendo, me parece, ¿no? Creo que no estuvo la intención. Fue a destiempo. Mirá. A ver, bien, mirá. Ahí está la arrepentida. Mirá. A mí me quedaron muchas dudas, ¿eh? ¿Y se desprendió el cuatro? Pero el rugby es de contacto. Es de contacto y justo baja ahí. Está el árbitro al lado, además. Y Romero entiende que es amarilla y se va afuera el hombre de Sigti. Es un momento importante, además, ¿no? Vos sabés que no comparto esta sanción. Pero bueno, el árbitro tiene la razón. Un momento clave del partido porque lo estaba avasallando Sigti a Kurnay. Y Carrió enfría todo, ¿eh? Enfría todo. Pone el partido en un freezer. Va a tener un penal. Casi, no, no casi, en mitad de cancha. Ahora cesó el viento. Prácticamente frente a los palos. Una oportunidad importante para la gente universitaria. Bueno, nos quedamos con la imagen de Tomás Carrió. A ver. La patada de Tomás Carrió. No, no es buena la patada. Zafa esta posibilidad Sigti. ¿Te digo una cosa? Se encienden las luces. Sí, se encienden las luces. De la cancha 1 de Aranduroga. ¿Por qué? Obviamente, a esta hora. Es como que empieza a oscurecer también, ¿eh? Hay que felicitar a la gente de Aranduroga también, ¿eh? Por las instalaciones, por la cancha. Un billar. Un billar. Carrió la última dos patadas. Muy bien. Qué grande el director. Qué grande. Felicitaciones a toda la gente de Aranduroga. Bueno, intenta con Vizcay la gente de Kurnay. Lo tira para atrás. Buena defensa de Sigti. Que va con amor propio porque esto es Sigti, además, es lo que destacábamos en los valores también. Y lo quejan los jugadores en la cancha. Intento ese sector en la cancha. Buena marca ahí Sigti. Hay ventaja para el equipo que ataca. Y ahora es Kran. Una muy buena recuperación de Sigti en un momento complicado. Que ahora van a ingresar los hombres de Kurnay con cambios, además, incluidos. Ahí está. Vamos a ir viendo los cambios. A ver. Vuelve Franco Guzmán. A ver, Martín. A ver. Martín Sima. Por Siri. Martín Sima por Siri. Me parece que hubo también un cambio. Ah, Alejandro Brites. Buclitas. Tomarse. Por Gualdoni. Dos cambios ya confirmados. Después te doy el tercero. Dale. Tenemos todo el tiempo. Pucholo, tranquilo. Va a ser 17 a 9. Va a tirar este... Mantenelo ahí. Mantenelo ahí. En la mitad de la cancha. Ahí está la disputa de forwards. Con alguna complicación nada más. Sale rápido. Bueno, recuperó muy bien a Ibizcai. A ver qué pasa con este contraataque. Y a contrapierna que tiene Kurnay. Que va muy lanzado. Complicando a la defensa de Sigti. La pregunta es que se va fuera por suerte. Para Sigti, digo, ¿por qué? Sí, sí. Fue tomado a contrapié ahí. Muy a contrapié. Pero ahí está lo que te decía yo. El recambio. Y a ver cómo responde físicamente en los últimos minutos uno y otro equipo. Ya Kurnay metió cambio en el pack. Martín Simas, un hombre de muchísima experiencia con Malero. En vez de Bruno Siri. Que venía de la amarilla. Y Alejandro Brites, un jugador que... A ver... No, parece que fue temporario. Ahora vamos a ver. Ahí está la RP. Mirala. A ver qué pasó. Camilo Shanton ahí. El 13. La pelota hacia atrás. Sale directamente. Va a haber line para Sigti. Ese Scrum. Bueno, lo metemos en una nueva formación. Bueno, me anticipé. Ahí recién se va Gualdoni. Ahí está. Mirá. Uno lo cambio cantado que suele hacer. Y de ahí va a venir Alejandro Brites. Otro de los jugadores de vasta experiencia que tiene la gente universitaria como primera línea. Ahí está parado el tiempo. Cambia entonces. Un primera línea y un tercero. Bueno, ahí estamos. Le va a echar la pelota a Alejandro Temperini. Y ya están los 15 jugadores de Sigti en la cancha. De Kurnay. De Kurnay, perdón. Aguirre y González ahí en la segunda línea. Ahí está bien. Se recupera Sigti esta pelota. Está con un hombre menos ahora Sigti. Como dato importante. Exacto. Por cinco minutos se fue a descansar. Nahuel Cabrera. Nahuel Cabrera. Pelota al fondo. Va a iniciar un contraataque la gente de Kurnay. Los hermanos Vera que se complicaron ahí. Ramiro y Rodrigo. A ver. Pelota que no queda corta. Seguí bajando. Seguí bajando. Va a tomar Sigti. Va a ir de punta Sigti obviamente. Va al contacto. Esto le gusta. La hinchada que se levanta obviamente. Va hacia afuera. A ver qué pasa con esta. Intenta un kit. Galo. A ver qué pasa con Galo. Pica la pelota. Se va a ir afuera o no. Se va afuera. Una buena patada. Intento de contraataque. Y de vuelta al partido. Muy emotivo. Pero por ahora el negocio lo tiene Kurnay. Lo Kurnay. 17 a 9. 17 a 9. Se está jugando en mitad de cancha. Sin que todavía haya peligro en el ingol. Muy bien controlado por parte de Kurnay. Que ya está con todos sus 15 jugadores. Nahuel Cabrera. Uno de los centros del Sigti con Amarilla. Vamos a ver cómo responden en esta situación. 6, 6, 6. Va acá uno. Kurnay ya con Franco Humán como lanzador. Dale. Ahí va a tirar Franco Humán. A ver qué pasa. No demore. Acá, acá. Debe plano para el hooker. A ver qué pasa si tiene alguna jugada preparada. O asegura con el primer saltador. Vemos. Bueno, fue un poquito sucia. Arroba muy bien Sigti. Estaba muy atento a Santidán. A ver. Pelota al fondo. A ver. Pelota de verdad ahí Sigti. Bueno, Sigti recupera Kurnay. A ver. Con las luces encendidas en la cancha de Grandoroga. Por ahora. 17 a 9. En casi 13 minutos de este segundo tiempo. En la segunda semi. Estamos con Teresa. Atrás de Cablevisión. Va a jugar rápido Sigti. Obviamente sabe que se le va el tiempo. Contea cuenta rápido además. Juega Sigti. A ver qué pasa. La personal. Muy buena jugada. Muy decidido el jugador. De Sigti que va con el aliento del público. Pelota que queda atrás. Se va a ver Scrant. Bueno, había un forward ahí. Pase adelante. Era bueno el intento. Muy bueno el intento. A ver. Sigti va. Va. Por eso te decía. En el juego desordenado. Por ahí. Potenciado todo esto. Porque. Viste que Miguel González recién fue de chocar. Le gusta eso a la gente de Sigti. El mismo escro. Esa es la altura. Pero realmente no encuentra rédito en este tipo de maniobras. Cuando tiene que tratar Sigti de poner el partido en campo universitario. Y no ir al choque en mitad de cancha. Bueno, tenemos un nuevo escrán. A ver qué pasa con esta. Mitad de la cancha. 14 minutos de segundo tiempo. Tomarse. Después de lo que vamos a brindar. Junto a Quilmes. El sabor le encuentra una buena cerveza. Bien fría. Hay que ser maduro de 18 años, obviamente. Y compartimos un muy buen tercer tiempo. Y brindamos junto a Quilmes. Se está patinando. Está bien. Se está cayendo. Venga. Otra vez a la marca. Y se enfría el partido de Pocholo. No, y bueno, esto es un negocio para Kurno. Esto es un negocio para Kurno. Dónde estamos jugando. Amistad de cancha. Bueno, un nuevo ángulo. Mirá lo que es la cancha. Mirá lo que es la cancha. Las luces, la hinchada, el scrum. Vite, no sé si apreciaste que ahora el lineman al lado siempre nos da scrum. Vite, con dos, tanto en una boca como en la otra. Y ahí marca un nuevo penal, Carlos Romero. Zafó Sikti, que aparte está con un hombre menos. Este, mantuvo bien la formación, complicó. Pero, aparte hay que estar muy atentos en la formación de la primera línea. Hay que cuidar mucho eso. Y aquí estaba la marca que marcaba. Esas son las últimas recomendaciones. Atención que no la sacó. Se va por el fondo de la cancha. Un error clave de Pineda. Vamos a ver qué decide. Toca, blanco. Toca, amarillo. Qué decide jugar la gente de Kurno. La pelota se fue por el fondo de la cancha. Salida de 22 metros para los universitarios. Ya tiene la pelota Tomás Carrió. Bueno, a ver qué pasa con esta pelota de Tomás Carrió. Casi 16 minutos la manda muy lejos. Está bien plantado el hombre Zikti. Va a atacar Zikti ahora. A saber que se le va el tiempo además. Va con el personal un lindo globo arriba. Juego, va para detrás. Hay ventaja para el universitario en este momento. Pero, además controla la pelota y el juego en ese sector de la cancha. Y pasa el tiempo. Es lo que le venimos marcando en el relato además. De cómo se salió este partido. Y este encuentro para dejar a un segundo equipo. Y una nueva infracción ahora de Kurno. Y creerlo en los errores que están los dos equipos. Es que Kurno te lleva a eso. Te lleva a eso. Al desorden. Te lleva a la disputa constante de la pelota. Si no la limpia rápido. La gente de Zikti viene a limpiarla. Bien a buscar el error. Y ahora estamos ahí. Acerca del ingol de Kurno. Bueno, preparate Pocholo porque se van a ver modificaciones en Zikti. Estoy viendo un par de jugadores que se están moviendo. Y va a haber algunos cambios. Obviamente teniendo en cuenta el desgaste de los jugadores. Sí, sí, sí. Y lo que lleva este segundo tiempo. Un tremendo desgaste de los equipos. Así que estamos atentos a eso también. Controla entonces la distancia. Hasta acá por ahí. Bueno, vamos a ver cómo aprovecha Zikti este line-out. Tiene una formación que de todas formas la controló muy bien. Y vamos a ver si esta es clave. Son el momento de las oportunidades. Al menos en este segundo tiempo. Partido que está. Está para cualquiera. Vamos a ver. Bueno, Rojo, ahí Zikti esa pelota fue segura. La pelota cae en el suelo. Hay control. A ver, la tendría que sacar ahí la muestra. Y ahora si se le empieza a complicar va a tener que sacarla. No, 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 no. Por eso te decía, la tiene que sacar porque venía complicada, ahora recupera Constantinidad, va hacia adelante la gente de Zikti, va a borrer el rack, a ver qué pasa, control, otra vez intenta marchaca con los forwards, eh, muy cerquita hasta Zikti de Lingora, a ver, control de pelota otra vez con los forwards, Zikti que intenta empujarlo y como Kurne. Cepadito, pegado a la formación. Pegado y atento además, eh, a ver qué pasa con esta. el empuje, recorre un par de metros hay ventaja para Sigti de todas formas otra vez un recurso que busca Sigti y sabe que le puede dar algunos dividendos importantes a ver que pasa, recorre un par de metros Sigti muy bien, perdón, Kurne bien plantado para ver si levanta al fuera juega por el centro de la cancha, estaba muy cerca pero muy atenta a la defensa de Kurne algo que también lo deja en esta final o no, un equipo que trabajó durante todo el año como decía Pocholo en defensa, por eso siempre Kurne es animador de todas las finales Sigti que intenta atacar muy cerquita será el momento de Sigti, salteo pisa para adentro, estaba muy solo, muy parado buena marca, que bien que aguanta el hombre de Sigti también muy bien Tempelina ahí, sale por adentro por afuera otra vez la pelota, está muy cerca Romero si hay algún tipo de infracción y el desgaste también para tener en cuenta, pelota muy larga a ver esta, intenta por el centro de la cancha se cortó muy bien, se viene a traer de Sigti por debajo de los palos un try clave Sigti, try clave que partido tenemos ahora el festejo de la parcialidad una tarde de sábado en la cancha de Andoroba aquí en Santa Ana para dejar sin aliento y dar rienda de aquí hasta el final de la lucha por el segundo lugar en la final, los partidos que a mi me gustan ver viejo, no se si juegan bien o mal quiero ver estos partidos con esta definición, con esta garra porque el público también aprovecha contalo vos Pocholón try de Pineda de Julio Pineda aguantó tres tackles para llegar al try debajo de los palos después de varias fases de ataque lo estaba perforando lo estaba buscando en la base de las formaciones no quería abrir el equipo de Sigti cuando lo hizo a través de varias fases Julio Pineda un try determinante clave para el desarrollo de este partido la patada de Turic es buena dos puntos más se pone a uno si señor bueno para que ustedes vean un poco 17-16 estos equipos del Chaco se conocen mucho un punto de la diferencia para Kurnes y vamos a abrir un último una definición terrible terrible preparate preparame las patis porque me quedo acá después bueno a ver tremendo a ver Ibarra entró por Mauro Aguirre segunda línea de refresco para para Sigti Nahuel Cabrera ya está Sigti completo 20 minutos mejor dicho 15 minutos no fue buena patada y ahora este es el momento de Sigti este es el momento de Sigti es el momento de Sigti mira la bronca de Carrió y se hace responsable en ese caso Tomás que se hace cargo de la situación falta mucho y ahí está la parcialidad de Kurnes también que ahora empieza a alentar su equipo en la mitad de la cancha Pocholo ahí estamos a ver qué pasa vamos a ver qué bueno la asistencia al auto para controlar la liguenza es muy bueno eso está muy bien está muy bien porque hay que evitar todo tipo errores con estos problemas que han tenido en los últimos tiempos principalmente hasta ver el Scrum 16 minutos de este segundo tiempo ahí está ustedes ven el tanteador un punto la diferencia a favor de Kurnes ahí déjalo ahí déjalo va a charla la pelota Jorge Ojeda que tiene el control de pelota ahora dispone de vinilidad para Sigti y penal infracción como viene en el tema de la disputa de Scrum Pocholo más o menos lo está dominando porque en este caso puntual ganó Sigti un nuevo Scrum ha perdido un solo Scrum tirado por ellos en toda la tarde y pidió palo tremendo pero fíjate Kurnes tiró 5 Scrum perdió 4 22 minutos tremenda la confianza de Turic ahora si vos lo has visto patear de tan lejos Pocholo en algún partido que viste de Sigti a Turic lo viste patear lo vi patear desde detrás de la cancha varias veces pero en cancha Sigti viste que Sigti es una cancha chica corta no acá que una cancha grande pero el viento creo que no lo favorece no lo favorece no, lo favorece no, a ver que pasa con Turic en esta silencio en la cancha mitad de la cancha a ver que pasa es muy buena altura a ver si que entra 3 puntos que patada metió Turic tremenda patada de Turic que partido tenemos 19-17 tremendo patadón de Turic si a este pibe le faltaba confianza en la cancha hoy la patada que metió tremenda la verdad una alta estima increíble te decía hoy Sigti te puede gustar o no puede jugar bien o no puede cometer el dolor pero que tiene una personalidad terrible más allá como terminé el partido lo que hizo este muchacho felicitaciones a Matías se agrandó Santillán ahora que marca el camino está desconcentrado Curne después de esa patada y ese try y no lo va a dejar pasar ahora Sigti me parece que ahora va a presionar con todo pero de todas formas Curne es Curne y ese es su abanderado Luis Santillán pone el equipo adelante se carga el equipo al hombro va a buscar ganar la línea de ventaja lo logró puso el partido en mitad de cancha y ahora le deja toda la presión a Curne falta mucho todavía 19-17 casi 18 minutos de este segundo tiempo estamos viendo esos partidos que son ásperos que pelean cada pelota que dejan todo en la cancha este es el mensaje que además le damos a todos ustedes de una de las disciplinas tan buenas que es el rugby que viene creciendo mucho en los últimos casi 15 años con mucha posibilidad de que uno pueda ver mucho por la tele además con todo esto que tiene que ver con los Pumas los Jaguars y todo eso y que alguno además sueña por qué no en ser parte de eso al menos soñar no cuesta nada y aquí disfrutamos del rugby y de la zona de equipos de Chaco Corrientes Formosa Misiones y aquí estamos en la cancha de Gran Droga para vivir todo eso en un partido todavía falta mucho mucho no está resuelto ni mucho menos le ha golpeado duro anímicamente a Curne este envión gran envión de Sigti porque realmente hay que decirlo a lo largo de todo este pasaje el partido ha tenido el control de la pelota vamos a ver cómo responde ahora el equipo universitario enfrentando al último animador como es Curne de todos los campeonatos ya se venía sucia la pelota problemas en la formación de un line out que venía segura este creo que tiene que bajar un cambio un poco la gente de Curne porque no se están conectando pero son jugadores tremendos jugadores está golpeado anímicamente lo sintió venía controlando el partido pero lo decíamos lo marcábamos nosotros el gran momento de Sigti el gran control con desorden con desprolijidades pero jugando siempre en campo de Curne mirá como los damos Santillán a sus compañeros le habrá pedido concentración y a entregar todo como hizo todo el partido Sigti levantando un partido que venía complicado y aparte teniendo en cuenta que enfrente además tenés a un equipo que es tremendo como Curne teniendo el plus que tenés un pateador como Tomás Carrillo que te puede meter en cualquier lado porque si le das un metro te puede complicar y estar atento en la formación recién los reunió a los forwards y le dijo muchacho atento acá hay que dejar todo es que la idea no es jugar en campo de Sigti hay que jugar en campo universitario para evitar cualquier error la va a tirar Alejandro Temperini vamos a ver si va segura va al fondo ahora con problemas la tomó muy bien Sigti ahora concentrado en la formación de la Nau se va abajo Santillán puede entacle la gente de Curne ahora la pregunta que va para atrás no podía Galo ahí a ver si va complicado la va a contar igual tremendo como aguanta la apertura sigue dentro para atrás posiciona bien Curne en la defensa la pregunta que queda al lado de Sigti zafa de estas y es un penal marca al lado el árbitro está al lado de la jugada ahí no se puede decir nada pero venía muy presionado vos fijate como no da por muerta ninguna pelota Sigti ahí no le vas a ganar ahí no le vas a ganar tenés que hacer el pote quedar parado tranquilizarte no hace penales porque ahora vas a ir a jugar a mitad de cancha bien la patada para Sigti que va a ser este Julio Pineda quedó corta a ver no complicada mirá no había marcado antes había marcado antes pero ya estaban abalazados para atacar directamente y Curne que intentaba reseccionar esa pelota complicada de Pineda la charla de Romero con los asistentes con los Leimann haciendo también este gran trabajo en estas finales y en esta segunda semifinal estamos con TeleSat a través de Cablevisión el canal de los eventos ahí está de nuevo la repe Pocholo estaba afuera ¿no? me quedan mis dudas yo pedí yo pedí ahí directamente un TMO directamente salió grande a la gente de Bonus Track también que nos acompaña y ya te digo pasá por por Kickoff que ya se viene con la nueva Canterbury la semana que estamos regalando remeras a la gente que participe y que nos diga quién gana la final todavía estamos esperando al segundo finalista del Super 8 una buena patada al fondo a ver la manda lejos no de donde pateó me parece vuelve todo volvemos a donde pateó va a ser el line para Curne un Curne que por lo menos ya puso el partido en campo de Sigti que es lo que primero tiene que buscar porque realmente ha sentido el impacto anímico y psicológico de esta gran reacción de Sigti no está encontrando su juego no está encontrando la pelota el pack de Sigti está jugando a alto nivel no le deja ninguna pelota para el equipo universitario bueno pelota segura para Curne ahora sí ahora vamos a volver a ver a un Curne atacando a ver qué pasa con eso se aprovecha esta posibilidad buena marca de Sigti en el sector de la cancha cambio de paso de Tomás Carrió para otro sector de la cancha intenta Curne la pelota queda al lado fijate queda muy sucia además pero la ventaja es para el equipo amarillo que ataca con Tomás Carrió le dan ventaja a Tomás que ahí no te perdona muy cerquita va con una patada al fondo se fue afuera esa pelota zafó Curne de la presión aquí anunció Curne y anuncia que está listo para el contraataque está otra vez en juego volvió otra vez al juego después de este golpe no sé si de knockout pero gran golpe que le dio Sigti ahora va a tener online el equipo de Villa Fabiana para controlar una formación que la ha dominado a lo largo de toda la tarde con un saltador en la hilera en la cola como Carlos Troisi ha sido muy seguro también Alejandro Temperini un gran lanzador de la pelota y bueno ahí está Luis Santilla Luis no solamente es el capitán sino el emblema es el símbolo de este equipo sabe que es el momento de Sigti sabe que es una oportunidad única para meterse en una histórica final para el decano chaqueño pero enfrente está Curne el último finalista de las últimas cinco ediciones del regional y todavía acá no hay nada dicho no fue buena esa pelota se ha reciccionado robó muy bien Curne que ahora tiene lanzado el ataque y tendrá que defender Sigti con un accidente como decía Pocholo ataca a Curne por el centro de la cancha es una pelota muy complicada va a jugar otra vez el equipo del universitario con Carrió salteo larga pelota al fondo intenta con Vera no puede ser intentaba con su hermano a ver qué pasa con esta control de pelota de Curne hay ventaja para el equipo amarillo que tiene el control de pelota ahora en campo de Sigti Sigti está plantado esperando a ver cómo hace para recuperar una pelota que tiene a un equipo como Curne que tiene bola si hay penal ahí me parece había ventaja va a jugar Curne por el lado ciego intenta por ese lado nos tapa la bandera de Sigti ahí fíjate la presión y tratar de de encapsular la pelota es lo que hace Sigti sector en la cancha y recupera una pelota fundamental en un contraataque y ahora el desgaste no hace Curne y Sigti recupera Pocholo exacto en el rack ahí pescando la pelota es lo que mejor sabe hacer el equipo de Villa Fabiana Sigti ha controlado muy bien esa formación con el rack lucha todas las pelotas ha estado sobre la pelota a lo largo de todo el partido no le da margen al equipo universitario vamos a ver en este Scrum cómo ya están las piernas cuando entramos en la curva descendente de este partido muy bien nos vamos a meter en los últimos 15 minutos del partido hay Scrum para Sigti imagen de una tarde fría de esta primavera aquí en Corrientes con Telesat en la cancha de Androga camino a Santa Ana un clásico ya y el sábado volvemos a estar acá con la gran final una transmisión en vivo que irá para cuatro capitales de la Argentina como son Posadas Chaco, Formosa y Corrientes obviamente a través de Cablevisión la robó la robó Curne atención con esta pelota intenta ver qué pasa con esta a ver nos tapa un poquito la banderita sigue la gente de Curne juega por ese lado a ver muy bien plantados los hombres de Sigti ahora va para afuera ahora juega Sigti perdón Curne por ese lado pases largos entran por el centro de la cancha intentaba ver a muy lanzado recupera muy bien la gente de Sigti ahora pero va a marcar infracción ahora vamos a ver si ya tiene si, si tiene un penal el Curne tiene un penal si por ejemplo había marcado como se ve la pelota de Pocholo la ventaja ¿no? va a consultar con el con el Aymann acá penal 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 por los hay 8 minutos uy qué decisión ahora va a jugar Curne va a line qué decisión la de Tomás Carrió bueno acá este es un momento importante momento clave determinante qué decisión tomó Tomás Carrió no buscar los palos buscar un line cuando un line no viene jugando bien esa formación Curne bueno vamos a ver qué pasa con esta jugada estamos en la segunda semi ahora vamos a ver si Sigti le salta o lo espera abajo bueno jugó muy seguro ahí abajo sorprendió Curne con la jugada creo que es una jugada elaborada intenta Curne que va a intentar samudirse meterse y darse lo puesto a Sigti se sectora la cancha muy cerca Vera del ingol de Sigti este como defiende Sigti tremenda defensa del equipo que está defendiendo a ver sale para ese lado a ver sale rápido con Curne por ese sector no fue buena pelota muy buena defensa de Sigti muy buena defensa de Sigti Pocholo en esta fría tarde por no decir otra cosa tremendo no hubo coordinación ahí eran dos contra uno se fueron los dos al mismo lado la pelota quedó sueltita y ahora el line es para Sigti bueno les contaba transmisión para cuatro capitales para todo el interior de corrientes y a través de Telesat vamos para todo el mundo como hacemos a través de internet el próximo sábado estamos acá con una previa que arranca una hora traiganme las chicas el próximo sábado hoy no me trajo a nadie bueno no sé a las promotoras a promotoras que van a estar a la semana que viene que de arriba ¿usted qué diría? ¿la regata va? van promotoras a esa regata promotoras sí SPS época cablevisión todo Sponsor nuestro también ustedes estamos tratando bueno mirá la pelota que robó ahora Kurni sale la pelota afuera esto es lo que tiene hay que dar cuenta hay buena marca de Sigti ahí se encierra el hombre de Kurni que va a hacer todo lo posible para que la pelota quede de su lado pero Sigti la pelea la lucha tremendo partido tremendo partido recupera una vez más la pelota porque fíjate había recuperado Sigti el pase vuelve a recuperar otra vez Sigti todo muy sucio todo muy sucio lo interesante de todo esto es que de los últimos line que tiró Sigti los perdió ojo con ese detalle y el Scrawn guarda con el Scrawn porque el último Scrawn tirado por Sigti también los perdió para mí que se está quedando sin pierna el pack de Sigti cuando hay una variante temporaria Camilo Shanton está con sangre así que vamos a ver y le pido que vaya afuera Jassir Burli creo que vuelve que viene a hacer el cambio temporario vamos a ver cómo se reestructura seguramente Jassir va a ir a The Wind y uno de los Vera va a ir de centro 34 minutos bueno va a echar esa pelota el medio grande Sigti Jorge Ojea esperame 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 entramos en la casi los últimos 10 minutos en un rato nada más protección para el ingreso de las primeras líneas Sigti se defiende ahora porque está en mala como es el equipo que viene atacando al menos en los últimos 5 minutos ahí efectivamente es la imagen que vemos en este momento ya se instaló en la 22 de Sigti hace largo tiempo y te vuelvo a reiterar no está sólido Sigti ahora en las formaciones fijas vamos a ver este scram últimos 5 minutos del partido estamos junto a TeleSat a través de cable de visión disfrutando con todos ustedes la segunda semi del top 8 con el canal y con toda la gente con todo el equipo con TeleSat y el canal de los eventos eso quería decir la va a pelear la va a luchar la va a guardar se venía el 5 encima prácticamente a Santillán aguantó bien la presión ahora queda a Sigti creo que la va a patear me parece el sector de la cancha un tazo de Galo que queda muy ahora sigamos la patada de Cáceres intenta verla con un drop a ver volván volván cantó March bueno se la jugó también está bien se la jugó 10 metros bueno sigue la presión ahí Kurnes sigue en la 22 Julio Pineda Julio Pineda o Galo Cáceres no hay salida repetime cómo le fue otra vez lo ganó Kurnes los dos partidos pero cómo fueron los encuentros a ver sí 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 dale ganó los dos partidos Sigti ganó los dos partidos Kurnes pero lo ganó ahí ya te digo los resultados para que quede más claro lo digo para más o menos ir recordando un poco porque este partido todavía no está resuelto este quedan cuatro minutos bien y frente está Kurnes mirá el frío que hace en esta tarde aquí en Santana la gente alentando a Kurnes ahora no te digo nada los de Kurnes el frío que tienen ahí nomás a ver ahí voy voy bueno mientras salí dos pelota reservada para Kurnes que va a intentar caminar se va a jugar la última de posibilidades que tiene el equipo de Kurnes en este partido teniendo en cuenta lo que queda quedate como Sigti lo intenta tirar para atrás porque sabe que se le complica además pelota que va al suelo y ahora hay ventaja para Kurnes a ver pelota para Kurnes buena marca de Sigti en el torno de la cancha además tratando de trabar y no avanzar buena marca muy buena marca de Sigti tira para atrás tendrá que sacarla para Kurnes me parece hay ventaja para Kurnes intenta otra vez con Tomás Carrió va para el drop Carrió y tres puntos importantes de Tomás Carrió tremendo 2.30 dos palabras categoría jerarquía momento crítico del partido momento que no le salía nada a las cosas a Kurnes lo único que hizo Kurnes importante es meter el partido en la 22 de Sigti no encontraba los caminos no encontraba la forma de vulnerar la defensa de Sigti jerarquía categoría Tomás Carrió bueno Tomás Carrió marcando un punto importante se pone por uno arriba sí señor 20 a 19 estamos faltando tres minutos ya se termina este partido será Kurnes finalista le quedará algo más de resto a Sigti aprovechará alguna más tendrá alguna más Kurnes para cerrar este partido o Sigti se le viene encima vamos a ver qué pasa qué lindo qué lindo tener estos tipos de jugadores en esta zona del país para que le dé jerarquía al torneo para que le dé un toque de calidad de nivel y bueno vamos a ver esto no está definido Polo totalmente va Sigti una pelota que viene un poco sucia decía Pocholo tenía problemas Sigti para recuperar la pelota a través del line-out esta pudieron cuidarla van con todo se lo va a debar puesto ahí Sigti intenta empujar fíjate cómo defiende bien Kurnes ahí cómo intenta trabar sale el lado Sigti la pelota juega hacia afuera a ver qué pasa con esta va a tratar de guardar la pelota Sigti intenta guardar esa bola va para atrás con dificultad casi la roba Kurnes fíjense estamos ahí casi en el cierre del partido hay un penal tu mano está en el piso bueno acá va a patear me parece acaba Pineda va al line y se va a jugar la última parece una de las últimas si no la última como decís vos te digo una cosa la última pelota del partido casi 39 minutos 20 a 19 así como ustedes lo ven así como todos lo vemos a través de Cablevisión a través de Telesat así están las cosas por ahora Kurnes se está metiendo en la final pero le queda la última a Sigti a ver qué le queda la última como fue en Villa Fabiana la última pelota del equipo así fue así fue última pelota del partido en Villa Fabiana era de Sigti ¿sabes cómo terminó? Nocón de Sigti a un metro de lingol de Kurnes dejame la última Pocholo va Sigti con la pelota que es robo de pelota buen robo de pelota ahí en una pelota clave además para Kurnes y ahora pelota para Carrió y a jugar en campo de Sigti mirá cómo le pide Carrió mirá cómo gritaba Carrió dámela decía Carrió la pedía porque sabía además que así queda esa pelota adentro puede jugarla todavía Sigti hubo Nocón además ya le favorece el Nocón a Kurnes me parece ahí sí Nocón de Kurnes y ahí Sigti y terminó el partido te dije Nocón terminó lo mismo en Villa Fabiana yo no te puedo creer bueno cómo entra Kurnes en la final es increíble tremenda final tremenda final la que vamos a ver la semana que viene tremendo partido de Carrió que venía jugando muy mal con el pie tomó la responsabilidad de un drop de otro nivel con una jerarquía y una categoría clave bueno acabamos con esa imagen de dos claveadores en la cancha nos metemos una tanda y volvemos para el cierre Pocholo vamos volvemos la concha